Más macho de los machos en ahora. Gracias a Head & Shoulders, Canestén y Daibo. ¿En este banco se sortea el DEPA más el auto? Aquí no sorteamos nada. ¿En este banco se sortean el DEPA más el auto? No, pero... ¿se puede llevar uno al Ecuador? Este es aquí donde sortean un departamento más un auto. Por supuesto, señora. Abre tu cuenta de ahorros millonaria de Interbank. La única que regala un DEPA y un auto para un solo ganador. Y en diciembre te implica tus opciones de ganar. Interbank. Siempre soluciones. ¿Chicos, listos? ¡Bien! ¿Papá? ¿Cuánto falta? Falta solo mes y medio. La diapositiva se está ceinando. Entre cocina y cocina. ¿Navidad de noviembre? ¿Y por qué no? ¿Tienes que el celular es portado desde un solo? Aquí está 400 soles de descuento en comunicación. Felizmente, esta realidad, todavía podemos elegir. Sí, tiene bastante para elegir. ¡Solo grata! ¡Precioso servicio! ¡Es boquilla solo! ¡Bien! Pinto G, lista para tomar. Pinto G, vodka con el sabor que prefieras. Pinto G y pinto. ¿Y puede decirte que chancita? En los últimos tres años, el gobierno del Perú, el gobierno de todos los peruanos, ha ayudado a crear más de 200.000 nuevos puestos de trabajo. Construido más de 1.000 kilómetros de carreteras, equipados centros de educación en todo el país, ha atendido la salud de más peruanos, disminuido la inflación hasta un 3% anual. Sobre todo, ha logrado que nuestra economía empiece a crecer nuevamente. Todo esto, durante el gobierno del presidente Alejandro Torero. Y gracias a la fe y esfuerzo de millones de peruanos, que como tú, creen y trabajan por un futuro mejor. Estos son hechos. Gracias, dime cómo llegar. Gracias, dime cómo llegar. No es lo que parece. Sí, es lo que parece. Yo iba volando, escondido por el sol, él me hizo la señal y bajé a recogerlo. Y de pronto, me disparan.